. Me está empezando a oler mal todo esto, no sé yo si se van a presentar al final. Fernando, no es un coche deportivo, es una furgoneta. Calma. Además con la ruta que han escogido no pueden tardar menos de 10 horas. Está bien, está bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a repasar el plan otra vez para evitar tener ningún fallo. ¿Otra vez? Sí, otra vez, Hanna. Otra vez. Las veces que sean necesarias. Estamos metidos en un asunto muy serio. Esto no es ninguna broma y es la última oportunidad que tenemos de atrapar a ese malnacido y acabar con todo esto de una maldita... Vale, vamos a repasar tu plan. Gracias. Asaltamos la furgoneta. Quitamos las armas a Eva. Averiguamos quién le gestiona la economía a Blado Khan. Le damos en el punto donde más le duele. ¿Me es el plan, no? ¿Qué pasa? ¿Te aburre todo esto o qué? Me pone de los nervios. Pues si te pone de los nervios, te coges uno de esos malditos vídeos para meditar que te pones de vez en cuando con los cascos y te relajas un poco. ¿De acuerdo? A ver, ¿me vas a decir de una maldita vez por qué demonios has llegado tarde? No querías que te dejara tranquilo, pues te dejo tranquilo. Hanna, te lo pido por favor. ¿Me quieres decir por qué has llegado tarde? Por Lidia. ¿Qué? ¿Por Lidia? No me lo puedo creer, pero todavía le sigues dando vueltas a la relación con esa policía. Fernando, me han llamado del hospital. Me dijeron que estaba... Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Cómo que te han llamado del hospital? ¿Por qué te han llamado a ti del hospital? ¿Qué tienes que ver con ella? Si me dejas hablar, he dado mi número de teléfono a su compañero de trabajo... ¿Qué? No me lo puedo creer, pero si encima estás repartiendo tu número de teléfono a todos los policías de esa comisaría, pero tú de qué vas... ¿A quién le importa a quién le doy mi teléfono y a quién no? Entiendes que me llamaron y me dijeron que estaba muy mal. Pensaba que se iba a morir y fui a despedirme de ella. ¿Ha muerto? No. ¿Qué? ¿Ahora no dices nada? ¿Qué quieres que te diga, Ana? Te he repetido hasta la saciedad que mantener una relación con una policía, con todos los líos en los que estamos metidos... Que no estamos en una relación. Solo nos va a traer problemas. El cliente es que no estamos en una relación. No, ¿qué va? Me llamaron y me dijeron que estaba muy mal. Y pensaba que iba a despedirme. Pero parece que te cuesta mucho entenderlo. A ver, Ana, yo lo entiendo todo. Lo entiendo absolutamente todo. Pero tú también tienes que entender que los asuntos en los que estamos metidos ahora mismo son cosas muy serias. Y aquí no nos podemos permitir tener sentimientos ni por nada ni por nadie, porque nos hace débiles. Lo único que tenemos que hacer es estar concentrados en nuestro objetivo, en la misión que tenemos que cumplir. ¡Oh, la misión! Dios, estoy harta de escuchar esa palabra. Misión, misión, misión... Pareces un fanático religioso de esos locos. En serio. Te he dicho mil veces que quiero vengarme igual que tú o más de Vlado Khan. Pero eso no quita que cuando me llaman de un hospital y me dicen que Lidia está mal... Vaya a verla. Estemos o no estemos en una relación. Te lo vuelvo a repetir, Ana. Yo puedo entenderlo todo. Pero tú también tienes que entender que tener esa relación con esa policía solo te va a traer problemas a ti y a mí. Ya está. No lo vuelvo a repetir. La quiero, ¿vale? Pero aquí estoy, ¿no? ¡Joder! No, no. Tú no estás aquí, Ana. No estás aquí. No estás aquí porque tu cabeza está en ese maldito hospital con todo lo que le está pasando a ella. No estás concentrada en lo que estamos haciendo aquí y nos estamos jugando la vida. Por eso lo mejor que puedes hacer es olvidarte de esa policía. Quitarte de la cabeza. Y una maldita vez. Como tú con tu hijo, ¿no? Con tu hijo, con tu nieto... Fernando, ¿cuándo vas a tener el valor de ir a verlos? No soy como tú. No puedo olvidarme de mis sentimientos por una venganza. Lo siento. Lo siento. No tenía que haberte dicho eso. Tranquila. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado. Yo lo único que tengo en la cabeza es lo que está a punto de pasar aquí. Porque no quiero que haya ningún otro muerto ni más derramamiento de sangre. Así que... Pásame los prismásticos, por favor. Ainho. La vida.